... Y nada, tragedia de grandes proporciones en Filipinas. La cifra de víctimas mortales por el devastador paso del tifón Haiyang podría alcanzar las 10.000 personas, según datos que proporciona la policía local. Anteriormente la Cruz Roja había informado que el Vendaval había provocado la muerte a unos 1.200 ciudadanos. Los fuertes vientos han dejado además a cientos de miles de filipinos desplazados y provocaron cuantiosos daños materiales en viviendas y otras estructuras. Haiyang, una de las tormentas más potentes que haya tocado tierra desde que existen registros, se ha dirigido a Vietnam. A su llegada al país este domingo ya ha causado la muerte a unas seis personas y ha dejado decenas de heridos. Las autoridades declaran la alerta máxima y han ordenado la evacuación de 600.000 personas. Quix === two Three One Three Twelve One One Two One Two One